¿Cuánto tiempo se quedará aquí? Debo pasar por mi casa. Mi mamá necesita algunas cosas. Además, visitaré la tumba de mi padre antes de volver a Estambul. Mi esposa está embarazada. Me alegra escuchar eso. ¿Y cuándo serás papá? Tiene cuatro meses y medio. Será en el verano. ¿Ya saben qué es? ¿Niño o niña? Un niño. Murat. Hasta tiene nombre. Sí, así es. Mejor me voy. No quiero quitarle su tiempo. Pasa por aquí antes de volver a casa. Claro que sí. Nos vemos. ¡Espera! No olvides avisarnos si vas a alguna parte. Si el cuartel de Estambul da nuevas órdenes, quiero saber dónde encontrarte. ¿De acuerdo? Por supuesto, oficial. Que tenga un buen día. ¿Qué pasó, Mustafa? Dime, ¿qué clase de hombre eres, Herdar? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mustafa, escucha. ¿No te das cuenta de que casi me metes en un problema tremendo? ¿Acaso no te da vergüenza? ¿Qué clase de amigo eres? ¿Ah? Pero ese no es tu problema. Es mío. Por considerarte mi amigo. Escúchame. Ayer y tú han estado actuando muy extraño últimamente. Pensé que me estabas ocultando algo. Ese día te esperé por horas en el aeropuerto. Y luego no podía comunicarme contigo. Y apareces esta mañana sin avisar. Está bien. Subámonos al auto y salgamos de aquí lo antes posible. Quiero que me lleves a ver el bote. El dueño está en fetille. Volverá el fin de semana. ¿Qué? Maldito sean tú y el bote que ibas a conseguirme. Yo te entregué el dinero. Encuentra un bote o si no, consigue otro. Si no, ¿para qué vine hasta aquí, Zerdar? ¿A qué se debe el apuro, Mustafa? Dime si hay algo que debas saber. ¡No pasa nada! ¿Acaso no lo entiendes? No puedo perder el tiempo con tanto dinero en mi maleta. Y tengo mucho trabajo en Estambul. Ahora me dices que el dueño está en fetille. Entonces, ¿para qué diablos vine aquí, Zerdar? Encuentra un bote hoy o mañana. No importa el precio. ¿Estás bien? Estás sudando mucho. Estoy muriendo, Zerdar. Todo gracias a ti. ¿Por qué te denunció Fatma Gul? ¿Qué hiciste? Quise ayudarla, pero me metí en problemas. Luz de Saran estaban persiguiendo a Fatma Gul. Tenía sospechas, así que seguí a Erdogan para asegurarme. Y tal como pensaba, Erdogan fue y acorraló a Fatma Gul en un callejón para obligarla a renunciar. Y cuando estaba a punto de intervenir, apareció Rami y le pegó a Erdogan en la cabeza con una pala. Bien hecho, Rami. Sí, pero después Rami fue a la cárcel. Y gracias a las cámaras de seguridad, se dieron cuenta de que yo estaba ahí también. Por eso me están buscando para que declare. ¿Por qué estás escapando? Si hablo ahora, mi declaración solo ayudará a los que a Saran. El caso ya está cerrado. No es necesario volver a abrirlo. ¿Por qué les dijiste que habías llegado hace tres días? Porque me preguntarían por qué escapé. Y reabrirían el caso. Rami se salvó por muy poco de quedarse en prisión. Eso habría lastimado a Fatma Gul. No quiero hacerle más daño. ¿Y todo lo que estás haciendo es para ayudar a Fatma Gul? Así es. No, pensé que no vendrías. ¿Por qué demoraste tanto? Nunca había vendido un bote de esta manera. ¿Por qué el apuro? Podríamos haber venido en la mañana. Necesito terminar con esto y regresar a Estambul. Mi esposa está embarazada. No quiero dejarla sola. ¿Ya viste el bote? Sí, lo vimos y nos gustó. Hablemos de dinero. ¿Cuánto quieres por él? ¿Cuánto quieres por él? ¿Tienes necesitas? ¿Cuánto quieres por él? ¿Cuánto quieres por él? ¿Dis pero ¿No quieres por él? ¿Cuánto quieres por él? ¡Fuél phenomenonas expressed inChat- Gracias por ver el video.